Noticias de Cuba hoy las más leídas. Perú actualiza requisitos de visa de turismo para los cubanos. El Consulado de Perú en La Habana informó sobre una actualización de los requisitos de viaje para los ciudadanos cubanos en condición de turistas y el correspondiente visado que deben solicitar. De acuerdo con el anuncio hecho en las redes sociales del consulado, todo el procedimiento previo para solicitar la visa de turismo debe hacerse vía remota mediante un correo electrónico para agendar una cita previa. United Airlines anuncia el próximo restablecimiento de sus vuelos a Cuba desde Estados Unidos. Hasta el momento solo American Airlines, Delta, JetBlue y Southwest son las únicas aerolíneas comerciales que operan el mercado cubano. Los aviones de la compañía volverían a La Habana antes de finalizar noviembre de 2022, casi tres años después de suspender sus rutas a causa de la pandemia de coronavirus. La reanudación de los vuelos a Cuba desde Estados Unidos en la aerolínea estadounidense. United Airlines está próxima a concretarse, pero no está exenta de dificultades que antes deben resolverse, según un reportaje publicado por la agencia Reuters que conversó con los ejecutivos de la empresa con sede en Chicago, Illinois. De acuerdo con la explicación oficial, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, DOT, otorgó las licencias correspondientes que caducan el 31 de octubre de 2022, por lo cual United hace ingentes esfuerzos para tratar de retomar las rutas entre Cuba y Estados Unidos antes de esa fecha límite. Sin embargo, es consciente de múltiples problemas como la renegociación de múltiples contratos con proveedores de servicios que han caducado y o la construcción de la infraestructura necesaria en la terminal 3 del aeropuerto de La Habana. Por lo tanto, United pidió al DOT una prórroga de 30 días adicionales para comenzar a operar los vuelos bajo las licencias concedidas. De tal forma, los aviones de la compañía volverían a La Habana antes de finalizar noviembre de 2022, casi tres años después, de suspender sus rutas a causa de la pandemia de coronavirus. Hasta el momento se desconocen cuáles serán las frecuencias y las ofertas de vuelo de United que antes. De la suspensión de sus trayectos se efectuaba siete vuelos semanales a la capital cubana desde Houston en Texas y Newark en Nueva Jersey. American Airlines acapara el mercado de vuelos a Cuba en aerolíneas comerciales. El regreso de United significaría la quinta aerolínea comercial que opera el mercado de vuelos. Entre Estados Unidos y Cuba, Delta, JetBlue, Southwest y American Airlines, AA, son las otras. Aunque esta última acapara casi la totalidad de la oferta.